Esto es parte del equipamiento que Nación ha enviado, que son los respiradores, que al día de hoy ya llegaron 8 y en el día de la fecha nos entregaron 2 más que los vamos a estar trayendo el fin de semana. Y esta parte del equipamiento se está comprando con los fondos que ha destinado el Gobernador. Ya hemos recibido la primera entrega de monitores multiparamétricos, de una compra de 30, son los primeros 15 que llegan, y bombas de infusión que tenemos alrededor de 70 que ya han ingresado a través de esta compra. También nos están llegando las camas de terapia intensiva. Hay una parte que hemos comprado nosotros, que son 12 que ya están llegando a la provincia y tenemos 10 camas más que una institución ha aportado. Así que, bueno, estamos haciéndonos de todo el equipamiento que estábamos necesitando. Así que, bueno, agradecer al Gobierno de la Nación y agradecer al Gobernador que nos transfirió esos fondos con los cuales pudimos comprar para poder ir aumentando y mejorando el equipamiento de nuestros hospitales públicos.